Me mantuve luego de la presentación de mi candidatura como diputado nacional sin efectuar ninguna declaración, respetuoso de la definición de las listas en donde con gran satisfacción vi que en Jujuy, el Frente de Todos y fundamentalmente el Partido Justicialista presentaba seis listas. Luego llegaron rumores que la adhesión de la boleta Fernández Fernández sería para Carolina Moisés únicamente por cuanto se había llegado a un acuerdo en Buenos Aires entre Alberto Fernández y Maza, de que iría Moisés por el justicialismo y Cantero por Maza. Me conta y agradezco al presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, todas las gestiones para que se admitieran la adhesión de las seis listas al Frente de Todos. Lamentablemente solo se admitió la adhesión de una sola lista, la lista de Moisés y Cantero, por fuerte apoyo de la Cámpora, de Milagro Salas, y una prueba de ello es que Esquivel forma parte de dicha lista. Es lamentable que no podamos, en las pasos, en igualdad de condiciones, elegir el mejor candidato a diputado nacional. En el llamado Frente de Todos, vaya la paradoja, en realidad existe el Frente de Unos Pocos. Por ello, frente a la falta de democracia en las pasos en Jujuy, renuncio, junto con quienes me acompañan en la lista, a participar en la pasos con una boleta corta, en total desigualdad, y lamento que desde Buenos Aires se digite a los representantes del pueblo de la provincia de Jujuy. En los próximos días, tomaré decisión sobre qué es lo que haré, que no será quedarme sentado. Quisiera ayudar para que la Argentina tenga futuro, con consensos, con todos, y no ampliando grietas en donde unos son los buenos y otros son los malos, ya que existe responsabilidad compartida de lo que es hoy la República Argentina.